No tenía, me olvidaba que no tenía ghost Tírale un precision, tírale un precision ahí, ahí sí Falta uno, no se me vio ni uno Te van a entrar, te van a entrar Pon la mina, pon la mina Gabo 100 Me vio la puerta y le dice Tiro el Más desatramen Al grupo, que risa